El recorrido lo comencé a bordo de una visitasis con la cual recorrí algunos de los sitios emblemáticos de este pueblo patrimonio. El primer sitio que visité fue el cementerio San Miguel. En este lugar reposan los restos de las familias más poderosas que habitaron la región, así como las personalidades del pueblo. Recorriendo las calles cercanas al centro descubrirás las casas de la época republicana y bananera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La actividad ecológica es visitar las aguas termales El Volcán, en el corregimiento de Cordovita. En la vía que va de Santa Marta a Ciénaga. Antes de llegar al municipio de Ciénaga encontrarás un letrero en cual dice El Volcán. Entras a mano derecha y sigues la troya hasta encontrarte con el letrero Termales El Volcán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!